¡Hola Virgo! Hoy es jueves 7 de mayo de 2020 y la vida moderna puede transformarse en un crisol perfecto para vivir de una forma totalmente acelerada. Esto principalmente en lo referido a la forma como se llevan los tiempos, donde no existe ningún momento de relajación o meditación, porque simplemente la persona no tiene la disposición para sacrificar por un instante alguno de los ámbitos en los que desarrolla su vida. Por este motivo es súper importante que comiences a planificar mejor tus días. A veces, solucionar un encuentro con un viejo amigo para tomar un café suele ser suficiente. Lo importante de ello es que tengas la disposición para cultivar tu ser espiritual a través de la interacción con otros seres humanos y contigo mismo o contigo misma. Este es un momento de suma felicidad que se encuentra aspectado para este periodo gracias a las interacciones cósmicas. Una buena noticia es referida a temas como la vuelta de una persona querida o la recuperación de un familiar que puede haber estado enfermito puede estar a la orden del día, así que atento o atenta. Obviamente, no todos los virguianos o virguianas del planeta tienen un familiar que lo esté pasando mal. Solo en aquellos casos la noticia será optimista. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. Para la salud, no te sorprendas si durante este periodo te encuentras en una etapa de ansiedad o de ataques de apatía que no puedes controlar. Estos pueden ser resultado de algún cambio hormonal dentro de tu cuerpo o simplemente de la alimentación en sí misma. Por ende, es necesario que analices súper bien todo el entorno que te rodea y elimines de él aquellos factores que puedan terminar afectándote a largo plazo, principalmente los referidos a circunstancias estresantes que puedan causar bajadas rápidas de energía. Sé que no estamos precisamente en un gran momento de la humanidad en cuanto a divertimiento, más bien todo lo contrario. Pero es importante que una buena forma de obtener un balance en tus vibraciones es mejorando todo lo referido a la alimentación. Por ejemplo, batidos de frutas o el consumo de azúcares naturales en conjunto con fibras de algunos cereales, como la avena, pueden resultar bastante útiles para este propósito. Tómate entonces el tiempo para aprender sobre ello y aplicarlo en tu vida cotidiana. Para el tema laboral, asumir el hecho de que eres autosuficiente y no necesitas el apoyo de terceros para culminar tus proyectos o actividades es un tema que debes evitar a toda costa durante este día y también los siguientes. Recuerda que a nivel de trabajo, uno de los aspectos más importantes se trata de trabajar en equipo y permitir que cada persona miembro tenga su área asignada, sobre todo en momentos donde necesitas un consejo de alguien con mayor experiencia para así tomar las mejores decisiones posibles con los recursos que tengas disponibles. Un conflicto de intereses podría desarrollarse en tu entorno laboral entre dos personas totalmente ajenas por ti. No te permitas terminar envuelto o envuelta en esa clase de situaciones que puedan terminar por afectarte de forma insospechada. Y esto también se aplica para los que estéis trabajando desde casa. Por supuesto que sí, porque en muchos trabajos se están creando salas de chat, salas de escritura y aquello puede ser un hervidero de energías negativas. En cuanto al ámbito económico financiero, después de un largo periodo de tiempo, finalmente puedes comenzar a generar los ingresos que deseas en tu vida y esto puede resultar bastante gratificante para ti. El dinero será una de tus menores preocupaciones dentro de poco tiempo, por lo que tu principal meta debe ser emplearlo para invertir en nuevos negocios y asociaciones que te permitan prosperar aún más en el futuro. Evita conformarte con lo que obtuviste y simplemente busca tener nuevas ramificaciones en lo económico. Siempre es bueno para alimentar las energías positivas, contar con nuevas metas y objetivos a futuro. Solo debes tener el valor para comenzar a enfrentar las circunstancias y salir de las simples comodidades que no te traerán la plenitud que tanto has estado deseando. Mantenerte en constante movimiento debe ser uno de tus principales propósitos durante este ciclo de abundancia que se apertura. Para el tema del amor, sorpresas en todo lo referente a tu relación de pareja se encuentran bien aspectadas para este instante. Excitantes aventuras y momentos de sentimiento desbordados podrían comenzar a suceder en cualquier instante. Solo hace falta el gesto o la palabra indicados. Las palabras pasionales se encuentran muy bien aspectadas para tu signo ahora y debes aprovecharlas al máximo. La fertilidad puede encontrarse aflorando. Mantente al pendiente de eso y esto se amplía a dos ámbitos. Uno, que además te lo comenté hace tiempo, si queréis tener un bebé, genial, porque la fertilidad está ahí. Pero ojo, si no lo queréis tener, cuidadín, porque el universo no sabe que tú no lo quieres tener. Así que ahí también hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a si estás soltero o soltera, un secreto puede ser revelado a ti en este momento, relacionado a los sentimientos con una persona que puede tener hacia ti. Si no te sientes con interés alguno por este ser, lo mejor que puedes hacer es sencillamente ser claro o clara con tus sentimientos, evitando así ser de alguna forma convencido o convencida por alguna declaración frente a muchas personas o alguna clase de regalo ostentoso. En el ámbito energético, todo lo relacionado con las vibraciones energéticas se encuentra bien aspectado como bajo para este día, aunque existe la posibilidad de que ese buen aspecto, pese a la energía baja, haga que se equilibre durante el transcurso de la mañana. Esto debido principalmente a una grata noticia proveniente de un ser querido, así que recíbela con brazos abiertos. En cuanto al punto positivo que tienes que potenciar hoy, es la capacidad para tener la iniciativa en lo que te propongas, que te permitirá tener un carácter de liderazgo absoluto en este día. Aprovechalo al máximo y resuelve todos esos problemas que quizás pudieron estarte causando inquietud durante los últimos tiempos. En negativo, cuidado con suponer en lugar de preguntar, porque es uno de los mayores fallos que una persona puede cometer. Por lo tanto, debes tener una actitud de escepticismo acerca de todo lo que mira en tus ojos. Al fin y al cabo, las apariencias suelen engañar más de lo que te imaginas. Y también ten cuidado y razona muy bien cualquier clase de respuesta que vayas a dar en este día a las personas de tu entorno. En caso contrario, podrías cometer alguna clase de comentario indebido sobre un tema sensible, y esto puede tener consecuencias totalmente inesperadas y sumamente negativas para ti. Y si estás estudiando para los estudiantes, acuérdate que ser diferente no es negativo. Al fin y al cabo, el oro y los diamantes no pueden conseguirse en todas partes, y son de los elementos más valiosos para el ser humano en términos económicos y estéticos. Toma esta referencia en cuenta cuando dudes sobre tu capacidad, y no te permitas ser menospreciado o menospreciada por nadie. Los argumentos son tu mejor arma. Y esto, por supuesto, que se aplica a los estudiantes. Si estás estudiando desde casa, céntrate, Virgo. Céntrate. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día fascinante, con una comunicación activa y muy poderosa. En segundo lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día muy dulce, apasionado y feliz. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, tienes un día de ternura, capacidad de liderazgo y actitud positiva. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Scorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. ¡Hasta mañana, Virgo!